Álvarez Jaramillo, gracias, Espino Gómez, Evelyn Molina, profe, Espino Gómez, Díaz José, Profe, Evelyn Molina, presente, permíteme, Díaz Lagunas, profe, Díaz Lagunas, sí, faltó, Molina, Evelyn, sí, Muy bien, Gómez Escobar, profe, perdón, Gómez Escobar, yo acabo de conectarme, Gómez Escobar, Lilian, Sí, profe, presente, buenos días Buenos días Vargas, Cecilia Es la única que falta, pero bueno, a lo mejor más al rato se conecta Bien, entonces vamos con la presentación de sus compañeros del equipo 4, es el ejercicio 24, jóvenes Gracias Parece que son Alán, Manuel, Ada, Diego, Guillermo, Samantha, Ania Gracias Voy a ver si mandaron su ejercicio, jóvenes Sí, ya vamos a presentar Bueno Profe Bueno Disculpe, es que me conecte después de que pasó mi nombre Ahorita veo Vargas, Gómez, Cecilia Sí Muy bien Gracias Bueno Estamos esperando Compañeros Sí, les recuerdo que después de la exposición me manden No, yo no veo Está A ver, jóvenes Yo lo veo Pero en pequeñito Sí se ve, pero hay que darle en fijar Yo voy a conocer Sí, así se ve Laesto No, yo no sé No, yo no sé Bueno ido Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, Samantha. Perfecto. Nada más una duda. Yo lo veo, pero en pequeñito. Sí, yo también lo estoy viendo así. Pensé que era algo de mi celular, pero... Yo sí lo veo bien. Es que hay que darle al nombre del compañero para fijarlo y que se vea en grande. Ok. Perfecto. Ahora sí, entonces. Bueno, compañeras, profesor. Adelante. Bueno, nosotros somos el equipo número 4. Vamos a presentarles nuestro examen número 2, que son correspondientes dos capítulos. El profesor nos había asignado el capítulo 12, denominado distribución geográfica, pero en el libro, el capítulo 13, es la continuación de dicho capítulo. Entonces, consideramos importante tocar ambos para poder brindar una mejor explicación. El equipo está conformado por García Hernández, Alan Ernesto, Gutiérrez Jiménez, Manuel Alejandro, Robledo Nazar, Adananzi, Ruiz Cordero, Diego Alfonso, Sánchez Gómez, Guillermo, yo, y finalmente por Vargas Europe, Ania Yanet. Perfecto. ¿Ya tomó los nombres, profesor? Sí. Perfecto. La siguiente, Dieguito, por favor. Como índice, vamos a presentarles, pues, primero el resumen, después la justificación, los objetivos y primero los subtemas del capítulo 12, los cuales son 5, como pueden ver en la pantalla, para después seguir con el capítulo 13, que es la continuación, posteriormente la discusión, la conclusión. Y así es como vamos a estar trabajando. La siguiente, por favor. Bueno, como ya hemos visto a lo largo de tres sesiones, cuatro con esta, sin duda alguna el libro El origen de las especies por Darwin ha sido algo que se ha convertido en un pilar de una ciencia como la biología. Y en estos capítulos, pues, Darwin nos transporta a un pasado donde la observación y la experimentación fueron claves para definir la distribución geográfica de las especies. A través de ejemplos y descripciones nos ha permitido reflexionar y ahondar con mayor profundidad en el importante papel de la herencia, los mecanismos de dispersión de las semillas y de los cambios en las condiciones ambientales que ha sufrido el planeta Tierra. Y estos son muy poquitos ejemplos de los cuales se mencionan en el capítulo. Y bueno, todos estos, todos estos cambios han sido cruciales para dar pie a la vida que ahora conocemos. Y de igual manera, gracias a dicho contenido, a nosotros nos fue posible precisar que con el paso del tiempo, mucho de lo que Darwin dijo se ha convertido en el pilar de una ciencia tan imprescindible como la biología. La siguiente, por favor. Pues bueno, este, pues siempre desde el inicio de que pues surgió prácticamente la civilización humana y demás, pues siempre nos hemos hecho ciertas interrogantes pues para tratar de explicar, este, para ver cómo funcionan y demás, este, ciertos elementos y fenómenos que han ocurrido en la naturaleza y no necesariamente, pues fenómenos actuales, sino por qué estos surgieron o por qué pasó esto anteriormente. Entonces, pues han surgido varios, este, pues ahora sí que naturalistas, científicos, pensadores, filósofos y demás, que pues han hecho varios aportes. Entonces, uno de estos, pues fue Darwin, que pues primeramente al conocer la distribución espacial de ciertos organismos en determinados lugares, este, pues se encontró, este, pues, se encontró pues varias cosas, como resultados que ahorita se van a exponer en la, que vienen en el capítulo 13 y en el capítulo 12. Gracias. 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 maya es muy distinta a la línea del pensamiento, vamos a ponerle occidental o moderna. Acuérdense que con la conquista se destruyó toda esta percepción de la vida y del mundo que tenían tanto los mayas como los aztecas y como todas las culturas prehispánicas americanas fue destruida. Y bueno, ahí les comento algo importante en relación con esto de los fósiles y la interpretación, que eso es algo que se está estudiando actualmente, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con los arqueólogos y las evidencias que han encontrado en Palenque. Y una de ellas es una tumba importante en la cual está rodeada, la tapa que cubre el cadáver está impregnada de fósiles, en particular de peces. Y se ve que la pusieron con intención. Y bueno, aquí hay el debate. O están los estudios, ¿qué pensaban los mayas de los fósiles? Bueno, es algo que está en estudio. Lo que sí se evidencia es que ellos los observaron, ellos los recolectaron y ellos los usaron. Para este caso, como cubrir un cadáver y que lo acompañara. Pero bueno, hasta ahí está la, hasta ahorita hay la interpretación, ¿sí? Pero acuérdense que la interpretación del mundo maya es, bueno, completamente diferente a lo que conocemos como lo occidental, ¿sí? Entonces, no es la misma línea de, ¿qué será? De visión o de desarrollo en el proceso del conocimiento que tenemos nosotros. O sea, nosotros lo heredamos del mundo, vamos a llamarlo occidental, ¿sí? Y viene con antecedentes, ¿sí? Antes de Darwin, durante Darwin y ahora, después a Darwin. ¿Sí? El mundo maya, la interpretación del registro, hagan de cuenta, se cortó, ¿sí? Y bueno, ahora está el estudio de qué, cómo veían ellos los restos fósiles, ¿sí? Bueno, esta es nada más una aclaración. Continuamos. Y pues bueno, este, nuestro objetivo ahora sí que ya... ¿Vas, Sam? No, Manu, adelante, perdón. Ok, este, pues nuestro objetivo general, pues ahora sí que ya es estudiar y analizar los capítulos, que es el tanto el 12 y el 13 que hacen uno mismo, sobre la distribución geográfica de, pues, el origen de las especies. Ya a manera más específica, pues vamos a deslozar la información que está contenida en estos capítulos, pues, para exponerlos. Y, pues vamos a relacionar la información que venga acá y compararla con información contenida en, pues, por así que en otros estudios ya más actuales que se han realizado. Con el contenido del libro y el capítulo 12 lleva por nombre Distribución Geográfica. Y, bueno, eh... A ver, permíteme tantito que... Me está diciendo algo mi compu. Ok, ya. Ya, discúlpeme. Bueno, en esta introducción al capítulo, Darwin nos habla sobre tres hechos para fundamentar este argumento que lleva por nombre de que, de hecho, así se nombra esta primera parte del capítulo, que dice, la distribución actual no puede explicarse por diferencias en las condiciones físicas. Y, bueno, ¿qué significa esto? Ahorita se los explico con los argumentos. En el primer argumento, Darwin menciona un punto bastante importante acerca de la distribución de los seres vivos sobre la superficie del planeta, que dice, Ni la semejanza ni la diferencia de los habitantes de las diferentes regiones pueden explicarse totalmente por las condiciones de clima u otras condiciones físicas. Y, bueno, y con toda razón, pues muchos autores coinciden en que una de las divisiones más grandes y evidentes en esta distribución geográfica es la que hay entre el viejo mundo y el nuevo, porque sabemos que en el continente americano hay muchísimas condiciones diferentes, como regiones húmedas, desiertos, montañas muy altas, praderas, selvas, pantanos, lagos y muchos ríos, ¿no? Cada una con sus propias temperaturas. Y, bueno, sin embargo, en el viejo mundo también nos vamos a encontrar con los mismos ambientes o por lo menos muy parecidos a los que hay en América. A pesar de este paralelismo, de esta cierta similitud que hay con el viejo y el nuevo mundo, las expresiones de vida son bien diferentes. Les pondré un ejemplo que el mismo Darwin describe. Si tomamos grandes extensiones de tierra del hemisferio sur, veamos el mapita, dígase Australia, Sudáfrica y el oeste de Sudamérica, que están casi a la misma latitud. Bueno, si las comparamos, encontramos partes que son, partes con condiciones muy semejantes, pero con una fauna y flora muy diferentes entre ellas. Sin embargo, tienen una cierta afinidad, que ya les estoy adelantando y que veremos con los hechos siguientes. El segundo hecho habla de que las barreras u obstáculos para la libre migración están relacionadas de un modo directo e importante con las diferencias que existen entre casi todas las producciones terrestres del viejo y nuevo mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, es que las poblaciones animales o vegetales están limitadas por obstáculos, entre comillas, como cordilleras, desiertos muy grandes, ríos muy anchos, para que puedan migrar libremente. Es por eso que encontramos especies virtualmente diferentes, aunque la diferencia es mucho menor en comparación a la diferencia que hay entre continentes. Como la cordillera de los Andes, que es un ambiente fragmentado por la misma naturaleza que tienen las cordilleras, que son muy extensas y muy altas, por eso vamos a encontrar varias especies de camélidos, que sí son diferentes, pero no tanto como las que hay en el viejo mundo. Sin embargo, si nos vamos al tercer hecho, este unifica los dos hechos anteriores y les da la razón. Este dice que hay una afinidad entre los grupos de seres vivos específicamente distintos, del mismo continente, del mismo mar, e incluso de diferentes continentes. Darwin pone como ejemplo que en el estrecho de Magallanes, en Chile, habita el Ñandú, que curiosamente se llama Ñandú de Darwin, ya se imaginarán por qué, o Rea Penata, y al norte, en las llanuras de La Plata, otro Ñandú del mismo género, Rea Americana. Se parecen mucho, no son la misma especie y comparten una distribución diferente, un poquito separada por estos obstáculos del que habla Darwin. Y bueno, sin embargo, estas dos especies no son estrictamente avestruces o emús, como las que viven en África o en Australia, a la misma latitud. Sin embargo, gracias a los estudios moleculares actuales, sabemos que son grupos muy cercanos, pero que están en familias diferentes, además que tienen afinidades muy evidentes, que son naves grandotas, con un cuellote, con piernotas, y que no vuelan. Todos estos hechos, todos estos hechos, él los explica con la coherencia, que es quien se encarga de producir estos organismos completamente iguales o casi iguales entre sí. Y la diferencia entre los organismos de regiones distintas, la explica con tres razones, mediante la modificación, modificación mediante variación, perdón, la selección natural e influencia directa de las condiciones físicas diferentes. Los grados de diferencia van a depender de los obstáculos que impiden la emigración de los organismos de una región a otra. Esto lleva a Darwin a pensar que las diferentes especies de un mismo género, aunque vivan en las partes más distantes del mundo, tienen que haber provenido primitivamente de un mismo origen, pues descienden del mismo antepasado. Y esa es la única mención como muy cercana a la paleobiología o paleontología en general que se hace en esta breve introducción al capítulo. Y bueno, él les puse una pequeña imagen que aunque muy austera, representa un poco este argumento de que tienen cierta afinidad las especies, ya sea de un mismo género, o si nos vamos más arriba, también hay cierta afinidad, aunque no es completamente la misma especie o no es completamente con las mismas características. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los centros únicos de supuesta creación. Bueno, en este apartado Darwin discute una cuestión muy debatida por los naturalistas en el siglo XIX acerca de si la vida había sido creada en uno o en varios puntos de la Tierra. Para Darwin, la respuesta se explicaba estudiando la dispersión de las diferentes especies. Él decía que la vida se había creado en un solo punto y a partir de ello estos organismos se lograron dispersar a diferentes zonas. Bueno, Darwin desglosaba su argumento a través de las migraciones en distintos periodos temporales, ya que asumía que en algún momento las condiciones climáticas permitían la conexión entre algunas islas y continentes. Por otro lado, partiendo desde una idea contraria, algunos geólogos de su época comentaban que algunos fragmentos de Tierra estuvieron alguna vez conectados y que a través de distintos cambios, pues ya no. Estos cambios se referían más que nada a los movimientos de la Tierra. Además, Darwin sostenía su postura con la idea de que diferentes masas continentales separados por grandes cuerpos de agua no podían tener especies más emparentadas entre sí que con especies que se comparten en un mismo continente. Dando a entender que era más difícil la dispersión entre estos lugares. La siguiente, por favor. Bueno, así mismo dentro de la idea de un solo centro de origen, Darwin explicaba que para que hubiera un proceso de especiación, al momento en que las especies viajaban o se dispersaban hacia nuevos lugares, estos presentaban ciertas variaciones en sus progenitores que en algunos casos permitían una mejor adaptación a las nuevas condiciones en las que se encontraban, permitiendo que éstas se preservaran mejor dentro de una población. Entonces, para Darwin, las especies se formaban a partir de las pequeñas variaciones que se pueden presentar dentro de muchos individuos. Y bueno, contrario a esto, tomando en cuenta los diferentes centros de origen, se creía que dos progenitores con las mismas características se reproducían y generaban una población. Y pues ya así en pocas palabras, Darwin afirmaba que el proceso de especiación era gradual, dependía de la variación de muchos individuos, o sea, de una población, y no de manera lineal. Y bueno, ya sea a partir de dos progenitores únicos, o de una hermafrodita. Siguiente. Bueno. Bueno. ¿Digo mis apellidos, profe? Sí. Barba, Siro, Pani y Yanet. Sí, sí. Empezamos con los medios de dispersión. Bueno, aquí Darwin nos habla acerca del cambio climático, tiene que haber ejercido una influencia en la inmigración. Otro punto que también menciona son los cambios de nivel del suelo. Estos pudieron haber sido de gran influencia, ya que nos pone como ejemplo que si un estrecho ismo separa dos faunas marinas y este se sumerge posteriormente, ahora las dos faunas marinas se mezclaran. Con esto quiere decir que puede ser que donde ahora se extiende el mar pudo haber existido una isla o quizás hasta continentes. Entonces, esto nos lleva al punto que los diversos cambios geográficos han servido como etapas a las plantas y animales durante sus emigraciones. Sin embargo, Darwin explica que esto se podría confirmar hasta que se acepte que cada especie ha procedido de un solo lugar de origen y se tenga más conocimiento acerca de la antigua extensión de las tierras. También señala otro medio de dispersión que se llama medios accidentales de distribución, pero Darwin lo nombra como medios ocasionales de distribución, en el cual explica que por medio de dos experimentos ¿Le puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Ok, el primero es de Darwin con Mr. Berkel, donde ponen a prueba la resistencia de las semillas al agua del mar para su dispersión. Aquí obtienen como resultado que 94 de trabajaron con 94 plantas secas, de las cuales 18 flotaron más de 28 días. entonces 64 de las 87 de las especies de simientes germinaron después de 28 días y 18 de las 94 de las distintas especies con frutos maduros flotaron después de secas más de 28 días. Entonces, Darwin concluye que 14 de las 100 especies de que 14 semillas de las de 100 de plantas podrían ser llevadas flotando por las corrientes marinas durante 28 días y conservarían su poder de germinación. Posteriormente, Mr. Markett hizo otro experimento semejante. Sin embargo, a diferencia del de Darwin, él colocó las semillas dentro de una caja y al igual que Darwin, trabajó con 98 semillas. Él tuvo como resultado que 18 de las 98 de sus semillas de diferentes clases flotaron 42 días y después fueron capaces de germinar. Entonces, Darwin hace una conclusión de estos dos experimentos y él dice que es más fácil admitir que las semillas serían 10 de 100 y que podrían haber flotado y posteriormente germinar. también toma otras formas de dispersión de las semillas ya que señala que entre las raíces de los árboles quedan encajadas piedras y en estas se acumulan pequeños pequeña porción de tierra y ahí puede caer la misma semilla del árbol y germinar ya que nada la puede mover. También otro medio de dispersión son las aves ya que son agentes eficaces en el transporte de semillas ya que el buche de las aves no segrega jugo gástrico entonces no afecta la germinación de las semillas y cuando ingieren las semillas no pasan a la molleja antes de 12 o 18 horas y en este intervalo un ave fácilmente puede ser arrastrado por el viento a una distancia de 500 millas la siguiente por favor bueno como bien les hemos ido mencionando es muy interesante como en cada en cada capítulo de Darwin nos provee de muchos ejemplos para poder entender con más precisión las palabras que nos compartió como ven del lado izquierdo hice un diagrama donde comenzamos con peces muertos con semillas introducidas en su interior este ejemplo es muy importante para entender lo último que comentó mi compañera Aña sobre cómo las aves son muy importantes en la dispersión de las semillas Darwin realizó un experimento con peces lo que hizo fue introducir muchas clases de semillas en estómagos de peces muertos y después se los dio a águilas pesqueras a cigüeñas y a pelícanos estas aves después de muchas horas devolvieron las semillas en pequeñas pelotillas o las expulsaron también en sus excrementos y varias de estas semillas aún con el tiempo conservaron el poder de germinación sin embargo muchas otras murieron siempre por este procedimiento del lado derecho vemos otro ejemplo donde en la imagen superior vemos a langostas y Darwin mencionaba que estas eran arrastradas muchas veces por el viento a gran distancia de la tierra y el mismo cogió aproximadamente a unas 370 millas de la costa de África y bueno junto con la ayuda del reverendo Lauer comunicó a no sé cómo se renuncia su apellido pero lo están viendo en la pantalla que en noviembre de 1844 llegaron a la isla de la madera que es un archipiélago al oeste de la costa africana nubes de la rango él mencionaba que eran en cantidad innumerable y que eran tan tupidas como los copos de nieve en la mayor nevada y que también se extendían en altura hasta donde podían verse con un anteojo fueron lentamente de un lado a otro describiendo un elemento elipse de aproximadamente 5 o 6 millas de diámetro que quedaban completamente en el centro de un lado de un lado de un lado Gracias. 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 Entonces, como les mencioné anteriormente, él ya empieza a darse cuenta de la importancia que tienen estos animales como dispersores y como formadores de nuevos parasist alloy. La siguiente, por favor. Gracias, Gracias, José Hernández ¿Alguien? Sí, escucho Ok, el siguiente subtema tiene que ver con el capítulo 12 viene titulado Dispersión durante el periodo glacial Empezando este subtema Darwin se hace un cuestionamiento en el que trata lo siguiente ¿Es verdaderamente un hecho ver tantas plantas de las mismas especies viviendo en las regiones nevadas de los Alpes y de los Rineos y en las partes más septentrionales de Europa? Entonces, aquí viene esto Él durante sus viajes se estaba dando cuenta que hay varias especies de plantas que tienen un patrón similar de dispersión en este caso, como puede ser que plantas que hay en Europa hay en diferentes regiones del mundo ¿No? Entonces, a partir de esto él se empezó a cuestionar cómo fue este proceso dado en que una especie botánica haya pasado de una región a otra ¿No? Entonces el naturalista y botánico Edward Forrest en varios trabajos tratando de descubrir qué es lo que realmente pasó en esa etapa glacial o periodo glacial perdón él él dice cuando viene el frío y cuando las zonas llegaron a ser apropiadas para los habitantes del norte estos ocuparían los puestos de los primitivos habitantes de las regiones templadas y se trasladarían cada vez más hacia el sur cuando el frío hubo alcanzado a su máximo tendríamos una fauna y flora ártica cubriendo las partes centrales de Europa qué quiere decir es que al inicio de este gran periodo se tenía contemplado que en tanto las regiones norte eran zonas con demasiado frío ¿No? lo que se consideraba como una época glacial pero esto se interpretaba en todo el norte del mundo tanto en las zonas nortes de Europa como en la zona en América entonces ¿Qué pasa? Las especies para tratar de seguir manteniendo seguridad y seguir reproduciéndose tenían que buscar nuevas alternativas para sobrevivir ya que temperaturas tan bajas estas no podían subsistir en esa área donde estaban desarrollando por lo que tenían que buscar otro lugar para desarrollarse y expandirse entonces a partir de esto es que tomaron la decisión de emigrarse hacia las zonas surestes hasta la zona sur perdón donde se encontraba un clima más cálido ¿Sí? entonces en este paso como los migrantes sean animales este factores bióticos bióticos perdón o los mismos seres humanos que en su que en algún punto llegaron a presentarse o existir este lograron hacer esta migración de norte a sur ahora bueno una vez que realizan esta migración hacia el sur las plantas y animales que realizaron esta migración tuvieron que mezclarse en una gran región con las producciones este que locales que ya se encontraban dentro de estas zonas es decir hubo un momento en donde las nuevas especies tuvieron que competir contra las especies locales para poder existir en esa región esto llevó a grandes problemas porque no todas las especies lograban este 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 asentamiento nuevo sin embargo se tiene contemplado que muchas especies lograron tener este este punto como por decirlo de victoria en poder reproducirse en esta nueva zona sur más cálida más templada entonces parte de las hipótesis que se tienen registrados es que en algún momento antes del periodo glaciar haya sido que estas especies hayan estado primero en este lugar y luego hayan migrado hacia las zonas norte y otra por su parte indica que estas especies tuvieron que hacer simbiosis con otras especies este de plantas o animales para poder reproducirse y subsistir en estas nuevas áreas que al final siguen siendo mecanismos propios de la especie para poder subsistir y reproducirse de manera eficaz dentro de esta nueva área ahora de la misma manera que sucede en las zonas terrestres sucede también en las zonas oceánicas una vez que en la parte norte fue muy difícil de subsistir en este lugar tuvieron que emigrar a las partes sur para poder reproducirse y de igual manera este lograr perdón lograr que estas especies puedan seguir reproduciéndose y subsistiendo en esta época voy a mucher tantito y pues bueno ahora a este profesor Gutiérrez Jiménez antes de que se me pase si Manuel pues bueno el otro punto que toca este capítulo pues es la alternancia de periodos glaciares en la parte norte y sur pues bien en el texto mencionan un personaje el cual es Mr. Kroll entonces este personaje define como el clima glacial como un resultado de distintas causas físicas que fueron puestas en actividad por un aumento en la excentricidad de la órbita de la tierra el punto importante acá es que pues pues parece ser que la influencia indirecta de la excentricidad de la órbita afecta directamente en las corrientes oceánicas pues dando origen pues a esta parte del periodo glacial y pues en un punto el último periodo glacial que fue pues ahora sí que reciente en un sentido geológico este pues se dio prácticamente en ambas partes en donde se llega a la conclusión de que la temperatura de toda la tierra había descendido simultáneamente en el periodo glacial que fue tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur la siguiente por favor y pues bueno siempre que el hemisferio norte pasa por un periodo frío la temperatura del hemisferio sur aumenta positivamente de esa forma los inviernos más suaves se los inviernos más suaves pues se dan dependiendo en qué parte hay originado primeramente la parte para seguir fría y eso también se va a ver pues influenciado por las corrientes oceánicas como ya habían mencionado anteriormente con Mr. la siguiente por favor y pues bueno aquí les explico un mapita donde se muestran con las flechitas que cuando el hemisferio norte se vuelva gracias Manu ok Manu se escucha bueno si si se escucha Sánchez Gómez profesor si yo tengo problemas técnicos con mi computadora tal vez se escuche muy atrasado el audio o cortado pido disculpas si me saca la reunión ya un compañero mío me va a sustituir el cual agradezco mucho quien quien lo voy a hacer entonces se escucha todo bien si Guillermo ok muy bien procederé a exponer muy bien siguiendo el tema de la alternancia de periodos glaciares entre el norte y sur de los hemisferios del planeta como había comentado Manuel hubo un gran desplazamiento de especies tanto del norte como del sur hacia las zonas ecuatoriales porque en estos flujos de 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 temperatura las regiones que se encontraban en en a la mitad tan drásticos es decir que no se iban a los extremos cada cierto tiempo se encontró que muchas especies del norte se desplazaron hacia el sur es decir hacia la zona ecuatorial mientras que las del sur también se desplazaron a esta zona ecuatorial y aquí es donde cuando regresaban las temperaturas originales estas algunas se traían especies que no eran originales al área sobre el último periodo glacial vamos a ver cómo hay distintos tipos que es donde hubo más más temperaturas bajas porque hubo mayor cantidad de capa de hielo igual una mayor porción de espacio lo cual vamos a comentar más adelante siguiente por favor y muy bien lo que pasa cuando especies se mezclan en un mismo punto o gracias a la formación de un puente o un pasadero ya sea por iceberg o ya sea por el surgimiento de relieves como lo que pasó en América con la formación de Centroamérica con esta cinturita que dio paso a que hubiese mucho intercambio de especies bueno estos intercambios desencadenan múltiples interacciones que por miles de años incluso millones nunca hubiesen ocurrido y eso es lo que Perios es que las especies principalmente él mencionaba con plantas se mezclan aquí yo puse un ejemplo que tal vez no es mucho sobre lo que trabajó Darwin pero sí es algo que nos permite entender cómo funciona este desplazamiento de especies o este cambio que hay aquí encontramos cuando surgió la cinturita del continente es decir Centroamérica dio paso de que especies tanto del norte como del sur cambiaron sus aceras glaciares hubo mayor este intercambio o mayor pre pre perseverancia de las especies del norte y aquí puse un ejemplo en cuanto a los animales cuando se se abrió paso aquí en el continente americano se cree que dos grandes depredadores entraron en contacto los dientes de sable del norte con las aves del terror del sur aquí nos menciona o nos da entender las figuritas que están en verde en norte américa son especies sureñas pero que se han encontrado en el norte y aquí donde está sudamérica hay figuritas en azul que son especies norteñas bueno se cree que de recursos o incluso porque pasó a ser presa de estos depredadores norteños y esto da a entender de que las especies norteñas poseían cualidades o mejoras que las especies sureñas no contaban y eso pasa con las especies que Darwin menciona en el capítulo él menciona más de plantas pero hay un rasgo que estas especies les permite sobrepasar a las sureñas esto es un punto bastante interesante el cual también se retoma en la parte de la discusión y hablando más sobre las plantas en el último gran periodo glacial que fue el mapa que vimos anteriormente las montañas intertropicales estaban formadas por flora alpina nativa pero cuando llegaron las norteñas del hemisferio del norte estas eran más poderosas y ¿a qué se debió esto? esto al estar en ambientes más más difíciles de sobrevivir en el norte y con mayor territorio y mayor competencia estas tuvieron que adaptarse a todas esas adversidades entonces al ir a la zona ecuatorial ya era como pan comido para ellas porque ya tenían mejores condiciones que a las cuales estaban sometidas por durante miles de años igual en la discusión vamos a retomar más esto que es bastante interesante y Darwin menciona en relación a esto de que él consideraba inexacto o imperfecto el registro fósil él menciona que las rutas exactas de migración no pueden ser señaladas puesto que hay especies que han formado a otras y mientras que hay algunas que sí han permanecido invariables entonces eso es más un argumento en cuanto él mencionó difícil encontrar se requieren muchas expediciones mucho registro fósil y también para saber por qué se desapareció de ciertas zonas quién fue el que la desplazó y cómo se ve actualmente reflejado en la biodiversidad siguiente por favor bueno ahora comenzamos con el capítulo 13 que como les mencionamos anteriormente es la continuación del capítulo 12 y comenzamos con mi compañera Vargas Europe Ania Yanet bueno esta sección se llama producción de agua dulce aquí Darwin señala que en las recolecciones en las aguas dulces de Brasil hubo semejanzas de los insectos moluscos y otras especies de agua dulce y la diferencia de los seres terrestres de alrededor comparados con los de Inglaterra explica que pudo haber sido por pequeñas y frecuentes emigraciones de una laguna a otra de un río a otro y que esto llevaría a la posibilidad de una gran dispersión se creía antes que una misma especie de agua dulce no existía nunca en dos continentes hasta que el doctor Gunther demostró que Galaxias Atenuatus el el pez que vemos en la foto de la diapositiva se encontraba en Tasmania Nueva Zelandia las islas Fal Fal Land y América del Sur esto conmocionó a los científicos de ese momento ya que fue un gran avance es probable que las producciones de agua dulce sean a veces transportadas por lo que puedan llamarse medios accidentales que estos es por torbellinos que hayan dejado caer peces o sus huevos en puntos distantes y también por las inundaciones la siguiente por favor algunas especies de molusco de agua dulce tienen una extensa distribución lo que pudo haber influido es que al salir los patos de una charca cubiertos de lenteja de agua se quedaban adheridas a su dorso pero lo que lo que puede confirmar lo que nos menciona de alguien también es que pequeños moluscos se adherieron en las en el pie del pato y se quedaban adheridos a la planta y posteriormente los patos pudieron volar de 600 o 700 millas hasta llegar a otro lago otro río y depositarlos ahí por ello las plantas tienen un corto número de especies acuáticas pero tienen un vasto número de especies terrestres la siguiente por favor bueno en este capítulo 13 Darwin nos sigue enfatizando en el importante papel que tienen las aves como dispersoras y nos cuenta cómo es que estas transportan el barro de sus patas hasta lugares muy alejados donde dicho barro contiene distintas semillas que con el tiempo lograrán germinar y el ejemplo que yo les puse decidió imágenes y palabras clave para que fuera un poquito más de entender el ejemplo que menciona Darwin es un paraje bueno creo que todavía no les quiero hablar todavía de algo que se acabo de recordar él mencionaba que en el paraje de agua dulce pues al ver todo lo que pasaba ahí él creía que no que los botánicos no eran conscientes de lo cargado de semillas que está el barro de las lagunas y por esta razón es que realizó más experimentos como el tomar tres cucharadas de barro de tres puntos diferentes de debajo del agua lo que hizo con este barro fue secarlo pesarlo y conservarlo en su cuarto de trabajo durante seis meses y lo que iba haciendo era arrancar y cortar las plantas a medida que salían en total obtuvo 537 clases distintas y esto lo llevó a considerar profundamente en que sería inexplicable que las aves acuáticas no transportasen semillas de agua dulce a lagunas y riachuelos despoblados posteriormente nos habla de los peces de agua dulce y de las semillas que comen los cuales posteriormente son devorados por aves acuáticas y estas a su vez hacen recorridos muy largos hasta llegar a otros sitios y estos pensamientos nos llevan al ejemplo de la laguna ahora sí el que pueden ver en la diapositiva esto a mí se me hizo muy interesante porque él menciona en esa parte del capítulo que en una laguna desocupada una sola semilla o huevo tendrá la oportunidad de éxito y aun cuando siempre habrá lucha por la vida entre los habitantes de la misma laguna por muy pocas que sean sus especies aunque esto sí menos severa que en espacios terrestres por consiguiente un intruso procedente de aguas de países extranjeros ha de tener más probabilidades de ocupar un nuevo puesto que en colonos de lugares terrestres esto además de ser muy relevante porque nos sigue enfatizando el papel de las aves como dispersoras de semillas ya nos empieza a hablar por la lucha de la vida por las probabilidades y también del impacto que tienen las especies invasoras en cierto lugar que conlleva que las especies peculiar como él le llama a las especies que se encuentran en un determinado lugar como es que se ven afectadas por especies introducidas que es justamente lo que estamos viendo en la actualidad la siguiente por favor en esta parte ya empezamos a tocar un subtema que él tituló de los habitantes de las islas oceánicas a mí me gustaría empezar comentando que se recalga otro punto importante es que Darwin nos habla de los habitantes de las islas oceánicas haciendo total énfasis en la verdad de dos teorías la primera la de las creaciones independientes y la segunda la de la descendencia con modificación él decía que en las islas oceánicas las especies de todas las clases que vivían ahí eran en corto número comparadas con las especies de territorios continentales y por eso es que él contrastó por ejemplo Nueva Zelanda que a pesar de ocupar 780 millas de longitud cuanto con las islas de Auckland Campbell y Chatham contiene en junto tan solo 960 clases de plantas fanerógamas en comparación por ejemplo con el Cabo de Buena Esperanza que es un lugar precioso que vi las imágenes en el extremo sur de Sudáfrica Estas diferencias en las comparaciones lo llevó a admitir que además de las condiciones físicas hay otras causas que dan lugar a estas diferencias en el número de especies y ahora si vemos el lado derecho aun cuando en las islas oceánicas las especies son en corto número la proporción de especies peculiar que son justamente como les mencioné hace unos momentos las especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo es grandísima para ejemplificar esto lo que hizo fue comparar el número de moluscos terrestres peculiares de la isla de la madera que es un archipiélago en el océano atlántico con la de las aves peculiares del archipiélago de Galápagos con el número de especies en cualquier continente vio que esto era cierto y este hecho podía esperarse teóricamente pues las especies que llegan ocasionalmente tras largos intervalos de tiempo a un sitio nuevo y aislado las cuales tienen que competir con nuevos compañeros tienen que estar sumamente sujetas a modificación y esto ha de producir con frecuencia grupos descendientes modificados la siguiente Robledo Nazar si escucho ok bueno debido a que la dispersión de los mamíferos es más complicada que el de las plantas hubo otro grupo de vertebrados Darwin descubrió que muchas islas eran carentes de este grupo y estudiando las relaciones ecológicas de estos lugares se dio cuenta que otros grupos como los reptiles y las aves ocupaban la posición que se supone correspondía a los mamíferos dentro de la cadena trófica tal es el ejemplo de las modas gigantes de Nueva Zelanda que alcanzaban una altura de 3 metros aproximadamente la siguiente por favor bueno este Darwin notó también que para algunos grupos la dispersión sobre los lechos oceánicos era muy complicada de realizarse como el ejemplo de los anfibios que son muy sensibles al agua salina estos no se presentaban en ninguna isla hoxánica con algunas excepciones en las islas de Nueva Zelanda Caledonia las islas de Andamá las de Salomón y las de Seychelles un ejemplo un ejemplo que profundiza es el de los anoros de Nueva Zelanda Darwin no alcanzaba a comprender realmente cómo es que esto llegó a suceder pero él pone en duda en que si Nueva Zelanda es realmente una isla oceánica o una perteneciente a Australia bueno también otro caso excepcional de dispersión de un grupo que Darwin no esperaba ver en una isla oceánica es el zorro de las Maldivas que se encontraba a 300 millones de la costa de Sudamérica Darwin supone que grandes bloques de hielo crearon un puente entre las islas Maldivas y el continente sudamericano permitiendo el desplazamiento de esta especie la siguiente la siguiente la siguiente perdón perdón mi compañero Alan se desconectó Alan sí es que se determinaron los datos para compartir ahora lo vamos a solucionar sí está bien Samantha sí gracias por la paciencia perdón sí hemos tenido un poquito de problemas ahí está no entendemos cómo está esto y pues bueno como había una disculpa si no se activa rápido mi micrófono mi computadora está muy lenta bueno comentando bueno si escucho ok muchísimas gracias bueno como había comentado mi compañera Ada en muchas islas oceánicas bueno con algunas excepciones no hay presencia de anfibios ni de mamíferos terrestres pero sí lo hay de otros grupos como aves y murciélagos los murciélagos a pesar de ser mamíferos estos son aéreos pero entonces esto nos hace preguntarse y es lo que se planteó Darwin porque la supuesta fuerza creadora que es la que hace que la vida se origine así de la nada ha producido murciélagos en estas islas y no otros mamíferos como venados o tapires lo que sea ¿no? pero terrestres esto ¿a qué se debe? ¿no? realmente no es porque este Darwin realmente no lo argumenta porque la fuerza ha decidido nada más por mero capricho yo quiero este ratas voladoras aquí y allá donde está la gente quiero Benadí ¿no? esto es debido al movimiento que cada organismo posee y posee las adaptaciones que le han permitido llegar a estos territorios a estas zonas explotados por estos grupos como los mamíferos refiero a las alas ¿no? esta transformación que tuvieron estos mamíferos para poder volar les permitieron colonizar islas que anteriormente no eran pobladas por mamíferos esta es la razón porque solo los voladores y claro los acuáticos pueden llegar a las islas oceánicas pero también Darwin hizo trabajos con islas más cercanas a los continentes y que pertenecían a la misma placa continental a las cuales son las islas continentales y aquí encontró que sí hay presencia de mamíferos pero se llevó la sorpresa de que la presencia de estos la similitud de la presencia de estos dependía mucho de la profundidad de los mares es decir si una isla estaba cerca de otra pero separada solo por un mar poco profundo era muy probable que las especies de mamíferos de ambas islas fuesen las mismas o muy parecidas en cambio las que se encontraban en mares más profundos si tendrían a presentar mamíferos muy distintos a los de los mares poco profundos siguiente por favor entre las islas pues se puede hipotizar que antes estas islas de mares poco profundos pues estaban conectadas o incluso como pasó con el zorro tal vez se crearon pasarelas fuentes para que estos se comunicaran y en cuanto a la presencia de especies en las islas casi de los medios nacionales de transporte y la otra que era la creencia en la conexión primitiva de todas las islas oceánicas con el continente más próximo es decir que todas estas islas estuvieron una vez conectadas con el continente más próximo y a razón de esta que hay vida en esas islas pero darwin se inclinó más por la por la idea de que fuese por la eficacia de los medios ocasionales de transporte como y no tanto de que sea una especie a la cual estaba antes de que se formara o los parientes que dieron paso a esta especie estuviese cuando la isla todavía era parte del continente y esto sugiere mucho porque si hubiese sido como la segunda idea la de conexión primitiva la transformación de especies hubiese sido más pareja más uniforme en cambio por estos medios por el medio de transporte pues si se ha tenido una gran variación de formas siguiente por favor Gutiérrez Jiménez profesor si escucho veo también Manuel ok pues bueno ahora aparte de las interrogantes de cómo es que hay ciertas especies en las islas y demás ahora surge otra interrogante principalmente pues en el área de trabajo donde estuvo mucho tiempo largo que es porque las especies que pues están en el archipiélago de Galápagos pues llevan esta una afinidad con las especies que están en América esta interrogante surge porque precisamente en los Galápagos este no hay no hay una como que similitud en cuanto a la parte del territorio con el continente americano es decir no se parecen ni las condiciones de vida ni la naturaleza arqueológica de las islas ni en la altitud ni en el clima ni las proporciones y demás entonces por eso surge esta interrogante ¿no? y pues a diferencia de pues del continente americano existe cerca de África un cabo que se llama cabo verde este en donde pues la similitud de estas islas con las Galápagos es bastante es muy muy notoria hasta tanto en la naturaleza volcánica del suelo como en el clima y el tamaño de las islas y demás ¿no? sin embargo las especies distan demasiado unas de otras o sea las especies a pesar de que el territorio es similar las especies no son las mismas entonces pues esto surge así como que pues ¿por qué pasa esto? ¿no? entonces aquí ya viene una pues ahora sí que como una hipótesis que surge que también se puede contrastar con la parte de Nueva Zelanda y Australia en donde las plantas endémicas de Nueva Zelanda pues están relacionadas con Australia sin embargo estas también están relacionadas con América del Sur pues a pesar de que hay una distancia enorme ¿no? entre uno y otro y pues esta semejanza se debe pues principalmente pues a las a la hipótesis de que tanto Nueva Zelanda como América del Sur y otras tierras ahora sí que meridionales pues han sido pobladas por formas procedentes de un punto intermedio ¿cuál sería ese punto intermedio? pues serían las Islas Antárticas cuando en su auge por así decirlo de riqueza de especies pues están cubiertas de vegetación la siguiente por favor la siguiente por favor soy Ruiz Cordero digo Alfonso profe sí Diego se me olvidó mencionar mi nombre en la primera parte que que expuse sí adelante Diego bueno Darwin se dio cuenta con ayuda de uno de sus colegas que muchas especies tienen una distribución geográfica grandísima enorme y justamente habla del caso particular de las aves y bueno con esto Darwin amplía su observación acerca de de que la existencia de especies muy afines en puntos remotos de la tierra y su facultad de poder emigrar y la extensión de de las de estas de estas mismas migraciones este tanto en el periodo actual como en el anterior y hay casos bien bien particulares como el que si dos variedades de la misma especie viven en Europa y otra en América la especie va a tener una distribución inmensa pero si la si esta variación fuese llevada un poco más adelante las estas dos variedades serían consideradas como especies distintas y si y su y por lo tanto en consecuencia su distribución se reduciría mucho aquí les les puse el caso particular de la lechuza de campanarios o tito alba este sensulato en sentido amplio ¿por qué sentido amplio? porque muchos autores aunque muchos otros no tienen la postura de que si bien esta especie se encuentra tanto en América como en Europa como en Asia como en en otros continentes este hay hay ciertas variedades o ciertas subespecies que ahora mismo se podrían considerar como una especie independiente les puse el caso de esta toda esta distribución que ven en verde es de de tito alba si se considera ciertos ciertos ciertas cosas ciertos parámetros se puede hablar de una especie sin embargo como les digo algunos autores consideran que para para América esta especie no es tito alba sino tito furcata de ser así pues esta esta es la distribución de la especie se fragmentaría y tendríamos tito furcata en América y tito alba en América perdón Europa, Asia y África pero aún no se sabe con exactitud aún no se no se hace esta 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 separación con exactitud como para considerar que esta especie que estas dos especies estén separadas y bueno debemos de tener también presente que que muchos géneros de todas las de todas las las clases son de origen antiguo y en este caso las especies habrán tenido tiempos de sobra para su dispersión y modificación subsiguiente y bueno también hay evidencias de que los organismos inferiores hablando taxonómicamente como los géneros y las especies cambian más lentamente que las superiores como las clases y por consiguiente tienen más probabilidades de extenderse mucho y de conservar todavía el mismo carácter específico cuanto más abajo en la escala esté situado un grupo de organismos es más extensa su distribución geográfica es decir que los organismos inferiores tienen una mayor extensión que lo que los superiores hablando en términos taxonómicos otra vez recalco y bueno en este caso particular donde las especies tienen una distribución grandísima es muy común en el grupo de las aves pero no solo se debe a la facilidad del vuelo con la que cuentan sino también a atravesar los obstáculos de los que los obstáculos de los que hablé en diapositivas anteriores y a la facultad de vencer en tierras distantes la lucha con sus rivales extranjeros y bueno ya con las sesiones el primer punto como pueden ver en la pantalla se mencionan las aves los peces la tierra y la posibilidad de diferentes medios de transporte en la dispersión de las semillas ¿qué más se sabe sobre este hecho en la actualidad? como les mencionamos hay un ruido muy feo pero espero que puedan escucharme Darwin enfatizaba mucho en la dispersión de semillas por las aves ¿sí me escuchan a pesar del ruido? sí Samantha ah bueno él enfatizaba mucho en el papel de las aves y de los peces como dispersores de semillas pero también estaba abierta a la posibilidad de diferentes medios de transporte en la dispersión de estas y como les mencionamos en nuestros objetivos nosotros en esta parte de la discusión queremos como contrastar lo que Darwin mencionaba hace muchos años con lo que ahora se conoce en la actualidad y respecto a la dispersión de semillas retomé un artículo muy bonito y muy fácil de entender de la dispersión de las semillas por Aurea este autor y como en muchos otros documentos y con nosotros que ya lo hemos escuchado más las semillas no solo se pueden dispersar por las aves sino también hay una dispersión por viento por ectosocoria por endosocoria por mirmecoria hidrocoria y entonces esto nos hace contrastar en que pues sí Darwin gracias a las observaciones que realizó a los experimentos también empezó como un pilar para hablar de todos estos temas y gracias a esos trabajos que realizó pues dio pie a que se fueran realizando otros más y por eso es que se le considera a su trabajo el origen de las especies como el libro que marcó a una ciencia tan importante y grande como la como la biología hasta la actualidad que pues aquí ahora conocemos que hay otros que hay muchos más métodos de dispersión que dan lugar a todo lo que conocemos en el planeta ¿Anny? Roberto las especies aparecían en diferentes lugares conforme a sus características geográficas y climáticas sin embargo esta nueva idea abrió la posibilidad de que las especies se dispersan y se adaptan a los nuevos ecosistemas bueno el problema aquí con el dispersionismo de Darwin fue que como en su época obtuvo mucha popularidad después de la publicación del origen de las especies se dejaron atrás muchos otros estudios que se estaban haciendo respecto a este tema como por ejemplo el de la vicarianza propuesto por Wallace donde las especies se generan en relación a una historia geográfica y las masas de tierra se separan aislando las poblaciones y pues de esta manera a través de procesos de adaptación se crean las especies la distribución de las especies tanto marinas como terrestres se debe a la separación de continentes eso es lo que nos menciona Darwin sin embargo existen otros factores si se se aprueba lo que dice Darwin porque a pesar de de que no estaba tan marcada la cincha en ese momento él toma observaciones muy importantes como la dispersión y la emigración de las aves sin embargo la emigración de las aves también se da por otro punto importante por el alimento por la temporada de de los frutos que permiten el paso de 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 que las especies de aves también se vayan de un lugar a otro también la la distribución de las especies también se se cuenta porque cuando llega una especie a un territorio esta se expande para tomar todo el todo el espacio posible que pueda abarcar esa especie influyen factores como clima vegetación alimento y depredadores siguiente punto bueno la la afinidad de la que habla Arwin entre especies distintas en un mismo o diferente continente se ha comprobado con estudios moleculares y bueno esto esto es bien evidente de 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 ver claro ahora en nuestros tiempos antes no era así de de fácil verlo pero pues muchos muchos estudios con por ejemplo el ADN mitocondrial nos pueden confirmar que este que el pasado genético que tienen ciertas especies con un ancestro en común y también este nos permiten confirmar que X especie en tal lugar está muy relacionada con X especie en tal lugar como como el caso de los de los este de las avestruces y reas aquí en en América que a pesar de que de que no son de la misma familia que hasta eso antes si se consideraban de la misma familia ahora no si son muy filogenéticamente cercanos de hecho la 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 familia este de los de las avestruces está justo justo antes que la de las reas este y pues esto nos nos abre el panorama y nos nos permite confirmar esta observación que decía Darwin de que las distintas especies distintas entre comillas porque si se parecen entre ciertas porciones de área si es cierto que son afines si es cierto que comparten ciertas características comunes el siguiente punto pues bien este al igual que había mencionado mi mi compañera Annie en cuanto a la dispersión de las especies los periodos de glaciación pues si fueron una parte muy importante pues para para esta distribución de las especies tal y como mencionaba en su punto donde dice que la dispersión de las especies tanto marinas como terrestres se debe a la separación de continentes sin embargo existen otros factores otros factores pues vendrían siendo esta parte los periodos de glaciación y pues corroborando lo que mencionaba Mr. Kroll pues actualmente ya hay más herramientas para realizar más estudios entonces pues si se confirma que las épocas glaciales e interglaciares pues coinciden ahora sí con los movimientos orbitales y el cambio de clima en las tierras siguiente por favor la siguiente por favor bueno creo que ahí ¿se escucha? perdón sí perdón gracias ok Darwin mencionaba que durante la época glaciales se formaron estas puentes estas pasarelas lo cual no se equivocó hay otros autores que también las mencionan como un factor en cuanto a la variedad de especies y que se reflejan en la biodiversidad actual lo cual utilicé el trabajo de Maidana del 2014 para para argumentar que realmente es efectivo esa ese ese aspecto de la formación de pasarelas continentales durante la glaciación gracias a estos puentes fue que muchas especies lograron adaptarse a nuevas zonas pero también otras se extinguieron o restringieron su distribución en cuanto en cuanto a esto que habíamos mencionado de que las especies norteñas eran más poderosas que las sureñas se puede sustentar un poco con la hipótesis de Gauss de 1934 sobre la exclusión de especies por la ventaja competitiva es decir las especies norteñas al estar en porciones de tierra más grande a tener más competencia a tener estos ambientes más inhóspitos más extremos entonces esas formas de vida adquirieron muchas ventajas que le permitieron este desarrollarse en las en las regiones sureñas con mayor facilidad aquí puse la imagen de de un conejo y y un búho en referencia a esto a la a la modificación de caracteres para este tener mayor ventaja el conejo tiene unos super oídos pero el búho tiene unas plumas que no producen ruido al vuelo entonces esto hace que otros depredadores que si producen sonido se desplacen no sean seleccionados para sobrevivir porque no tienen esas ventajas esto es lo que pasó con muchas formas de vida norteñas al llegar al sur pero no todas no todas triunfaron no hubo ese éxito total muchas de ellas no lograron adaptarse a las regiones sureñas por ejemplo en la región ibérica durante el cuaternario ocurrió la desaparición de ciertos géneros termófilos norteños porque ellos eran más susceptibles a estos cambios de temperatura entonces no realmente no triunfó el norte sino que en algunas de ellas su mayoría pues si lograron prevalecer en el sur siguiente por favor bueno para concluir podemos resaltar algunos puntos en cuanto a este tema y bueno algunos de ellos son que Darwin afirmaba que todas las especies tienen un mismo ancestro en común y por lo tanto un mismo centro de origen propone que todos los tracciones del planeta se distribuyen únicamente de manera aleatoria a través de migraciones es decir las especies se desplazan hacia todas partes cada una de acuerdo a sus capacidades una vez colonizado el lugar las poblaciones sufren procesos de modificaciones dados por distintos progenitores por medio de su progenio dando lugar a nuevas variedades y estas a su vez nuevas especies también Darwin no creía que los continentes se desplazaban por ello en su tercer hecho irrefutable niega que las especies de distintos continentes tengan más parentesco en común que con las que se encuentran en un mismo continente esta idea hizo que Wallace abandonara su idea de dispersión por medio de mi carenza eso sería todo de nuestra parte bien estamos terminando a las 8 47 con 21 conectados bueno mañana seguimos con el equipo número 5 ya el último para terminar esto de las exposiciones y una observación ni en los objetivos ni en la discusión ni en la conclusión se mencionó la palabra de paleobiología y acuérdense que el trabajo no era exponer exclusivamente lo que Darwin menciona si estuvo estuvo muy bien en lo que respecta a puntos de vista biológicos hubo experimentos y migraciones y bueno todo eso son aspectos paleobiológicos entonces entonces en este trabajo lo que faltó es decir bueno los puntos paleobiológicos que Darwin menciona y trabaja son migración etcétera etcétera no aquí aquí